Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz. Un gusto estar nuevamente con ustedes para contarles hoy otra vida, una vida maravillosa, una vida dedicada al arte, una vida dedicada a hacernos pasar bien el rato. No sé si la presentación sea adecuada o no, ya le vamos a preguntar a él. Bailarín, actor, escritor, pero la palabra clave que nos va a identificar a este personaje, o por lo menos muchos lo tenemos identificado así, es el hombre de las marionetas. No sé si le guste la fórmula o no al maestro Jaime Mansur. Bienvenido a RCN La Radio, qué bueno tenerlo en legado. A ti Yolanda, gracias a RCN por esta oportunidad que me da comunicarme con Colombia y fue la bella. Claro que sí. ¿Es el hombre de las marionetas? ¿Está bien decirlo así o no? Sí, está correcto porque es decir, hoy día somos muchas las agrupaciones, pero sí está en mi criterio y en mi amor por Colombia que fui tal vez el más fuerte pionero y logré que se entendiera esta temática que a veces la confunden con un cascabel infantil y que es un arte supremamente grande y depurado. Claro, estábamos conversando fuera de micrófono y me decía yo, colombiano soy pero por adopción. ¿Cómo es la historia de Jaime Mansur? Mi historia es que por mis apellidos, por parte paterna completamente libanés en Asia Central y por parte mamá súper colombiano, es que mi padre vino a Colombia, conoció a mamá, se casó con ella y nacieron mis hermanos mayores, el pintor David Mansur y mi hermana Sara, que es la intermedia. A todos ellos, en especial mis hermanos, les debo mucho de mi carrera artística. Posteriormente fueron para el Líbano, aquí mi abuela paterna conociera a mis hermanos que estaban pequeños y sucedió que mamá quedando embarazada de mí en Madrid, tuvo que emigrar a la África Española, donde nací, porque había estallado la Revolución Española del 36. Pero que historia maravillosa, porque el embarazo fue en Madrid, el nacimiento, ¿en dónde? En África. En África Española en ese entonces, hoy República de Guinea Ecuatorial. Después de estar en Canarias mucho tiempo, Madrid y Barcelona, ya vinimos a Colombia, a la ciudad de Armenia, que cuando eso era Caldas, la ciudad que yo he amado como mi patria chica verdadera, adorando a todo Colombia. Pero esta linda ciudad me nombró hijo putativo. Ah, con todas las de la ley, con papeles, como se diría. Sin embargo, Caldas para mí en todo entero, porque cuando yo me manifesté y mi crecimiento era Caldas, viene Antioquia, que viene mi herencia de apellidos maternos, Londoño, Botero, Jaramillo, Vélez, y eso hace de que yo todo, la fortuna con mis marionetas es que he recorrido Colombia entera, hasta con pueblos que no hay en el mapa, en el caso del Chocó, pero he podido amarla, sentirla, y la amo como el mejor país del mundo. Maestro, ya sabemos entonces, este hombre fue engendrado en Madrid, nació en África, tiene el corazón en Colombia, y por fortuna nuestra es colombiana. Sí, señora, a mucho honor. Totalmente, lo podemos decir, aunque haya nacido lejos. Pero bueno, ya sabemos de dónde viene. Ahora, ¿de dónde vienen las marionetas? ¿Cómo se encuentran las marionetas y el maestro Jaime Manzur? ¿En qué momento comienza ese romance? Cuando era muy pequeñito, y todavía lo tengo, mi madre, que siempre nos cultivó mucho, a las artes, a los hijos, me regaló un teatrito de técnica, teatro de cartón, para hacer obras. Yo no hablaba muy bien, porque era muy pequeño, y tenía un problema de adicción, entonces, lo único que sí, yo pedía era quitapona, y el quitapona era que me cambiaran las escenografías. Y la pobre nana mía, tenía que estar todo el día. Mamá me comentaba, ya con el paso de los años, que ya no sabía qué sentía yo, pero podía caerse el mundo, y yo con tetero en mano, mirando el teatro, ciego, ni hablaba, ni nada, ni lloraba, ni nada. Entonces, es un amor de toda la vida. De toda la vida. Cuando ya tuve más conciencia, tipo siete años, mamá, que dominaba mucho todo tipo de artes, me enseñó a hacer los primeros muñecos en cáscara de huevo. Ella, no sé cómo hacía, le sacaba, chuzaba el huevo, le sacaba el interior, y me lo rompía para que mi dedo culpiera, hacía como unas cabecitas así al teatro. ¿Y qué personajes eran? ¿Recuerda algún personaje de los que se hacían en cáscara de huevo? Y de lucita, y cosas así. ¡Ay, divino! Mamá me decía mucho cuando yo era pequeño, cuando aprendas a hablar y leer, puedes ser director. De hecho, los tres hijos somos polillas de biblioteca, porque David devora libros como Sara y yo, pero no devorarlos, sino registrándolos. Dios nos ha dado a los tres hermanos una memoria impresionante para poder recibir todo lo que leemos. Entonces, me afané tanto, que ya a los nueve años, de corrido perfectamente, y amante a la literatura por mi mamá. Entonces, mientras mis amigos hablaban, cuando llegué a Colombia en especial, ya, mis amigos hablaban de Popeye, del pájaro loco, y yo hablaba de Shakespeare, de Moliere. Entonces, era un idioma que no me lo entendían. Hacia los catorce ya, mis amigos verdaderos, aparte de los compañeritos de colegio en Colombia, eran los de radios. No había televisión en ese entonces. Vaban los jefes de una biblioteca o los periodistas de radio, que eran mis amigos los que me empleaban conocimiento. Y, en el caso de las emisoras de Armenia, en este momento, en ese entonces, yo iba y me ponían las óperas para que yo oyera lo que yo quisiera. O teatro, ha hablado, de Vera Quintana, colombiano, que tuvo un gran programa de eso, en la Radio Nacional. Y así fue un alimento toda la vida. Bueno, empecé haciendo, primero con el teatro de cartón, funciones. ¿Pero de niño todavía? Ya, ya de 11 años, 12 años. Al mismo tiempo, con mis compañeros, hice una compañía de teatro de Armenia. Entonces, hacíamos obras, pero éramos los que barriamos el escenario, lo armábamos, lo hacíamos. ¿Pero teatro, teatro? Teatro, teatro. ¿Y por qué lo jaló más el tema de las marionetas que el teatro, teatro? No, ya te voy a dividir las dos, porque las marionetas seguían. Entonces, hacía, con el teatrico de cartón, funciones donde los amigos. Y mi grupo de teatro, que es el mayor, estábamos entre los 13 y los 8. Eso era todo el elenco artístico. Hijos de papá de familia, pero se reían y gozaban. ¿Cómo hacíamos nosotros esas funciones? Yo, como me sentía, Ceci Bégui Mil, como te digo, entonces yo veía las dos huérfanas de París, que me marcó mucho. La había visto a los 7 años. Entonces, yo la adapté a mi manera, el tema, y claro, con ayuda de mamá, literariamente. Entonces, hice las dos huérfanas de París, Juana de Arco. Más pequeño, de 9, estando interno, se me ocurrió hacer la pasión de Cristo. Es que era un chico precoz, a los 9 años. Sí, yo miraba la historia sagrada, que era pencil del colegio, y yo iba sacando los cuadros. Pero lo cómico era que el intermedio, de cuadro a cuadro, duraba casi 20 minutos, y el texto en sí eran 4 minutos máximo. Todas son experiencias muy bellas de mi vida. Cuando ya empecé a usar la escultura, entonces hice las marionetas mías. Ya tenía como 13 años y empecé. Mirando que en Colombia faltaba algo, de llegar a un público neófito, algo más alto, empecé a hacer ópera y zarzuela. Aquí las pasaban por radio, pero muy esporádicamente venían. Estamos hablando, Maestro Jaime, ¿de qué año? De 15 años ya. ¿15 años? Me acabo de graduar en danza superior, y ya estoy en Medellín. Creo la compañía Primera Informa, en la Biblioteca Pública de Medellín. En eso entonces, regentada por el doctor Arroyave, que quedaba esa biblioteca en el palo, arribita de la playa. Posteriormente, tuve el honor de llevar mis marionetas a la inauguración de la nueva sede, que es la que tiene hoy día la biblioteca. Entonces, se me ocurrió el doctor Arroyave. Vivía, repito, en Medellín. Había sido contratado por el Ballet Nacional de Medellín, como estrella, figura y maestro. Y entonces, yo creé la compañía con un grupo de amigos de Medellín. Hicimos zarzuela y ópera en marionetas. Esto fue una repercusión violenta, y grandes periodistas de Colombia, algunos desaparecidos, ya hacían elogios a la labor. Esto era, como digamos, las maquetas de lo que yo quería hacer en grande. Ya de 15 en adelante, va primordial mi vida de bailarín. En todas las temáticas de la danza, clásica, folclórica, española. En sus temáticas, tuve el orgullo a los 17 años de ser amigo, alumno de Delia Zapata, mi gran maestra de folclor, que me dio ese potencial que ella tenía. Me lo transmití y fue amiga hasta la muerte. ¿Me permite que le pongamos música a esto, maestro? Es hora, ¿cierto? Lo que quieras decir, si es colombiano maldito. No, es hora. No esto que sé que le va a pegar en el alma, seguro que sí. Y dejo que el propio maestro Jaime Manzur nos haga de disc jokes, para que le cuente a los oyentes qué estamos escuchando. Hago, sí, lo que estamos escuchando es desde el acto tercero, de la ópera de Giuseppe Verde, La Traviata, la escena de las cingarelas. Yo no les hubiera podido dar todos esos detalles. Debo decirlo, porque solamente tenía aquí el detalle de La Traviata, Giuseppe Verde y no tenía todos esos detalles. Pero esta es música, por supuesto que a un hombre de las artes, como Jaime Manzur, pues le toca el alma. Es de los grandes, sacando un poco mi vida, vale la pena, la punta para los radioescuchas. Es que en todas las obras musicales, teatrales, etc., hay puntos claves de agarre al público neófito. Y La Traviata tiene el brindis y justamente esa escena de los toreros y chingareras, el brindis en el primer acto. Y esta escena en el tercer acto, que es lo que agarra mucho al neófito. El neófito cuando va, yo lo digo porque he sido, con todo respeto y sin ninguna pretensión, maestro desde los 15 años, conozco mucho la indiosincrasia del pueblo colombiano, el más receptivo, diría yo, del mundo, dado por su forma geográfica, sí, señor. El más receptivo, es decir, un público que ha leído un público... Es grandioso. El público colombiano, con todo respeto a otras temáticas, a otras organizaciones, lo que le falta es que le den cultura, porque aquí vibra el pueblo colombiano como el que más. Con un oído musical súper raro. Es que es decir, por eso viene el chiste, y vale la pena meter el chiste, que cuando Dios estaba haciendo a América y puso a Colombia, empezó a ponerle el paisaje más bello, la flora más bella, dos mares, dos ríos grandes, la gente más linda. Y San Pedro le dijo, oiga, no se le está yendo a la mano, poniéndole tantas cosas a ese pueblo. Dijo, bueno, ya verá la gente que le voy a poner. ¡Ay, qué es esto, maestro Jaime! Gente maravillosa, gente maravillosa como el maestro Jaime Manzur, que lo tenemos invitado hoy en Legados RCN, nos está contando su historia. Pero habla usted del tema de la cultura, justamente, y nos dice que lo que necesita la gente en Colombia es que le den más cultura. Nos viene como anillo al dedo escuchar precisamente, maestro Jaime Manzur, lo que nos dice la ministra de Cultura, Mariana Garcés, porque a ella le estuvimos preguntando sobre cuál es la importancia de tener personas como Jaime Manzur en este país. Esto fue lo que nos dijo ella. Jaime Manzur es quien mantuvo todo el tema lírico zarzuela viva en este país. A través de su fundación se ha dedicado básicamente a la promoción de nuevas voces colombianas en un género que le gusta, que tiene gran aceptación en el público, cuál es el género de la zarzuela. Entonces, contra viento y marea, a lo largo de muchísimos, muchísimos años, él pone en escena cada año, pues cuatro o cinco títulos de zarzuela, lo que lo convierte en la persona que más ha defendido ese género en el país. Y adicionalmente, su teatro de marionetas. Es fundamental para que ese arte se preserve. Tal vez es la casa de marionetas más antigua que tiene el país. Su casa es un legado cultural muy, muy importante y toda la colección de muñecos que tiene. Una maravilla. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por las marionetas o por la zarzuela? Porque la ministra nos habla de ese legado. De las dos cosas. Bueno, entonces, dejando la danza, porque vamos por orden, paro en la danza para afianzarte a los radioscucheros de las palabras de la ministra. Sí, yo trabajé mucho hasta que logré cosas maravillosas como el programa Logros, pues justamente de eso se trata, de la inquietud y de que si tú perseveras, al fin y al cabo cristalizas tus sueños. Entonces, en el caso de las marionetas, las creé y no paré. Me llamaban loco, retrogrado, eso ya no se usa. Y cuando la palabra ópera, con todo respeto, estaba casi borrada en Colombia, escasamente la Radio Nacional le cumplía en un programa pequeño los domingos y después HJCK. Yo me puse por todo Colombia a llevar ópera y marionetas. A algunos les gustaba, pero yo, como no había las facilidades de ahora de traducción simultánea, entonces con un micrófono cogía pueblos de acción comunal, como en el caso de Cali, La Fortaleza, en una sala plana con más de 500 espectadores, niños, pensando que era como un juguete, haciendo la ópera El Trovador, con toda la deligencia, y explicándoles por un micrófono qué estaban diciendo. Primero, una rápida visión del argumento y después lentamente, de acuerdo a la voz, muy suave y diciéndole a la gente qué está diciendo. En eso comprobé que no se oía una mosca, Yolanda. Y al terminar, la ovación fue inmensa. Y los niños venían, ¡ay, mamá, mira, no murió Manrico cuando veían el muñeco! Hablaban de la historia. Sí, es decir, así metidos. Como maestro de muchas veces de colegios, siempre comprobé que las clases yo les llevaba más rápido con los títeres, cuando les iba a hablar de algo de pintura, pues un poco más profunda, porque el niño ante el títeres se ve superior en tamaño, pero se da cuenta que ese muñeco le habla y le cuenta cosas. ¿Pero solo los niños gozan con los títeres? El adulto también. No creas que no. No, para el adulto neófito que va a mis espectáculos de marionetas, reciben y lo pueden comprobar. Hasta periodistas, Miriam Irie de Estados Unidos, lo dijo en el Manaje Mundial del 77, en una entrevista. Es decir, la forma. El maestro Posada, colombiano muy grande, que está ahora en España, cuando él vio mi ópera, le hice un fragmento de Rigoletto, para que él tome, me dijo, no, por Dios, esto lo deberían ver todas las juventudes, porque a ti se te olvidan que son muñecos y la acción es perfecta. Yo heredé por amistad, y tuve lo anoté de conocer, al maestro Ayser, de las marionetas de Salburgo, las más reconocidas en Europa, y él me decía, siga, siga, siga. También en Moscú, con Obrasov, que también me dijo, siga adelante, no falte. Maestro Jaime Mansur, para usted, después de estos amores, de más de 60 años, con las marionetas, para usted, ¿qué es una marioneta? ¿Qué significa? Es el alma, dentro de un cuerpo de acerrino, de madera, del mensaje que el escritor, o compositor, quiso poner en un público. Y a veces, por situaciones económicas, es difícil hacer obras como López de Vega, Calderón de la Barca, Moliere, porque quiere una producción escénica muy costosa, si son costosas, de manera más, con más razón, en vivo. Pero van tan impecablemente puestas en escena, como la poetisa Maruja Vieira, que lo puede confirmar, cuando vio el alcalde de Salamea, me decía, no, esto es impresionante. Personalidades de este país, como el expresidente Betancur, como el doctor Turbay, ya fallecido, el doctor López, Álvaro Salón Becerra, Fabio Rosalo, Simonelli, etcétera, de personalidades, que iban a las marionetas, inclusive a cuentos, y entonces el doctor Betancur, iba con Natalia, la gelo, Betancur, su nieta, que era muy pequeñita, ya no, yo la traigo ahí, como por diciembre, el que me gusta es a mí. El que le gusta es el abuelo, y se las goza, por supuesto. Maestro, usted pasó rápido por un tema, porque dice, perseverando se alcanzan los sueños, y justamente como nuestro programa es legado CRCN, y busca llevar un mensaje a quienes hoy, de pronto tienen un sueño en la vida, ¿cuál le diría que es la clave? Porque usted soñó y empezó a soñar desde niño. Y la constancia, belleza, la entrega, es decir, fíjate que me cogieron una edad, de despertar del adolescente, del puro al adolescente, y después, y uno está, que pues, sus amiguitos, que las chalas, la fumada escondida, la novia, etcétera, pero el arte es el amante más celoso del mundo, y tú o te metes en esto de lleno, o no lo puedes hacer, más cuando, por una razón, no sé, a mí me volvió un purista, entonces soy súper exigente, súper purista en mi trabajo, sin pretensiones, porque a mí no me importa como barrer un escenario, si tengo que hacerlo como director, pero lo importante es que el público reciba calidad siempre, y ante todo, brincando, porque no sé, como sé que el tiempo es más bien corto, paso, entonces de valer, hago grandes actuaciones, en Colombia, en su pales, fuera yo, en Argentina, viajo, estoy tres años estudiando, pertenezco a los estudiantes del Colón de Buenos Aires, en el Liceo de Barcelona, entre los amateurs del Liceo de Barcelona, también en Estados Unidos, en el Corning Hall, en las academias de danza, etcétera, ya en el 69, creo mi propio valer, porque empecé en el 63, en el Liceo Femenino de Cundinamarca, y en el Teatro Colón de Bogotá, anexo, no lo tenía en el pénsul, pero el doctor Mayarino, padre de actor Mayarino, me dio la libertad de hacer un grupo de danza con los alumnos de la escuela, con ello nos ganamos el primer premio folclórico nacional, en el año 61, en el festival de Ibaguenes, entonces, hoy es en Neiva, y al año siguiente me lo volví a ganar, pero con el Liceo Femenino de Cundinamarca, que ya yo era su profesor titular de ahí, la vida me ha dado la dicha de tener más de un millón o más de alumnos. Hay que decir que al maestro Jaime Manzur se le transforma el rostro cuando escucha la música, de inmediato la identifica, y está feliz, conversando aquí con nosotros y con los oyentes de Resena de la radio, haciendo un poco de memoria, recordando lo que ha sido la vida, y hablábamos de lo que significaban las marionetas, pero maestro Jaime Manzur, ¿de dónde vienen las marionetas? Históricamente hablando, ¿de qué región? ¿cuál es la historia? Dios en su sabiduría, le da a los seres humanos en su interior, lo que llamamos alma, y esa alma, cuando ves las cosas grandes de la naturaleza, quieres expresarlas, en todas las religiones buscan algo, entonces, la danza, el canto, el teatro, nace de un momento de explosión del alma, a un creador que no sabe cómo se llama, sea sol, luna, o un dios ya personificado, y es cuando el hombre hace un ídolo, y de pronto le mueve una mano, en ese instante, nacen las marionetas en el universo, todo es marioneta, si tú mueves este cable, le das vida, es una marioneta, o un títere, el hombre verdadero es títere, en todas las manifestaciones, marionetas, ya es de influencia francesa, porque, en Amalfi y Avignon, en el siglo VIII, o IX, había reinado de belleza, que no son de ahora tampoco, pero era en honor a la Virgen María, Marie-Anse, y el Eta, tal vez por el golpe, que producían los muñecos, más adelante, en principio eran nubiles niñas, que iban a representar, esos concursos de belleza, una invasión, del norte de África, de Saracenos, vino y se la llevó, y se la robó, a las niñas, entonces, para no dañar la costumbre, empezaron a mandar muñecas articuladas, ay, pero que historia tan hermosa, era el Eta, entonces, Marion, Eta María, que suena, sería el, el Petit Marion, serían las pequeñas, las pequeñas Marías, que suenan, que suenan, y viene, se quedó tanto en la palabra francesa, que para ellos, es marionetado, que a fin, la lengua española, también lo aceptó, metiendo como la técnica de hilo, a la marioneta, pero todos en sí, son títeres, que hermosa historia, y de allá, de allá viene la historia, ya se originaron, y el maestro que tenemos en Colombia, es el maestro Jaime Manzur, con sus marionetas, ya hablábamos un poco del tema, pero ahora me gustaría preguntarle también, usted que es amante de la zarzuela, ¿qué significa la zarzuela? A veces, para el común de la gente, lo vemos como un tema por allá, para gente muy culta, muy iniciada, para solo unos pocos privilegiados, que lo entienden, y lo disfrutan. Mi lucha, belleza, y Dios es testigo, siempre ha sido, en promover, y ayudar, a la cultura de este país, empezando por sus propios hijos, los colombianos, él, pones el dedo en la llaga, porque sí, la investigación, desde muy niño, ya en Canarias, y en Madrid, yo iba a zarzuelas, cuando yo vine a Colombia, vi que no había, y siempre tenía esa inquietud, ¿por qué no la hay? La primera vez, la hice con marionetas, hasta que ya, cristalicé mi sueño, a punta de mucho esfuerzo, y hice la compañía, viva, que ya va para su, décima cuarta temporada, con mi nombre, aunque he ayudado, a la creación, de otras escuelas líricas, por Lírica de Antioquia, que soy fundador, una que había en Cali, que parece que desapareció, porque es la que está ahora, no sé si está o no, es la de la soprano, Zoraida Salazar, y en Colombia, Arte Lírico, que también la creé yo, hasta que fundé la mía propia, y no pararé hasta mi muerte, porque se trata de, ayudar, no solo al talento, colombiano, a que suba, y se manifieste, sino ante todo, a mi gran país, que como hijos, indirectamente, por cultura de España, tenemos erradicado eso, el pueblo colombiano, vibra, sobre todo, en cierta región de Caldas, vibra mucho, con la música española, o con el, fíjate curioso, me voy a otro lado, con el tango, o con la, en la mexicana, ¿qué pasa? esta música, está metida en nuestra sangre, eso es una cosa, que no tiene, ni estatus social, ni tiene tampoco, el lugar del, viene en los genes, lo tiene en el genes, viene, y es, o por la mezcla, tal vez tan fuerte, entre, españoles, desde entonces, o los que vienen ahora, con el, el verdadero nativo, que forma, esa receptividad, ante el mundo entero, aclaro, las voces, que se dan en Colombia, que a veces, con dolor, se pierden, como las guayabas, en el campo, ay, no me diga eso, maestro Jaime Manzur, pero me pone usted, entonces, a pensar, si le hice la, la temporada, y, eso es lo que está ahora, preparando, ya empezamos a prepararla, que va en abril y mayo, claro, pero, un punto fundamental, maestro Manzur, en Colombia, a veces, hacer temas culturales, resulta un poco complicado, es como una quijotada, y aparecen los molinos de viento, y hay que pelear, contra todo el mundo, peleas, batallas, momentos, de sentir que se tiene perdida, se han vivido, y como se han superado, mi vida, por Dios, no acabaría, de los 59 años, que voy a cumplir este año, en vida artística, te diría que casi 50, ha sido de sufrimiento, pero sufrimiento, cuando uno ama, no importa sufrir, se logra, se logra, batallando, peleando, y manteniendo el sueño, sí, es decir, no solamente Colombia, y hago la defensa, es todos los países latinos, empezando por España misma, hay una cosa extraña, saben que uno existe, pero, no se dan cuenta, no hay alguien que investigue, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cuántas son sus personas? ¿Cuántas trabajan? Es inaudito, con todo respeto, al principio, de organización, monetaria del país, pero, hace una temporada, con las uñas, y fuera de eso, tiene que pagarle, a la DIAN, o a Hacienda, porque se presentó, de lo que tú entraste, no hay, y lo puedo jurar, ningún artista, en los países latinos, empezando de Estalia, España, y de México, Argentina, que pueda decir, el que lo forman, el que contratan, que sea rico, por lo que ha hecho, porque, si tú tienes un teatro, lleno de mil espectadores, hay mínimo, 300 gratis, de los mil, hay que repartir, en el caso mío, con 140 personas, para que sea rentable, entonces, aprende tú una obra, siete meses, sin parar de ensayo, para presentarla, tres días máximo, para recibir, máximo, de tú, un millón por noche, y para descontar, y ese millón, hay que quitarte, para la DIAN, para Hacienda, para todo, hacer las cuentas, pero bueno, maestro, esos son los dolorosos, sí, cuáles son los gloriosos, qué es lo que compensa, todo eso, lo glorioso, es tener alumnos, que triunfan, y se van para otros países, como acaba de pasar, y los acreditan, y les dan, pues elogios, a lo que yo he hecho con ellos, ay, eso es una maravilla, y el público, el público compensa, el público colombiano, bueno, en todo, latino también, no lo puedo negar, y español, pero, el público, colombiano especial, bogotano, es mi fuerte, me lo he ganado, con mi trabajo, siento su cariño, siento su apoyo, sus comentarios, a veces, un poco duros, con otras compañías, no, no me llenan de satisfacción, porque todos, tenemos derecho, a cometer errores, pero sí me siento, que por lo menos, son receptivos, a lo que yo hago, claro, cuando usted, recibe un aplauso, del público, por un trabajo, que no recibe, porque es un aplauso, no se compra, es como el niño, si el niño, antes de los cinco años, que todavía su mente, está limpia, te dice, te quiero, es que te quiere, no te engaña, un aplauso, no se compra, nos dice el maestro, Jaime Manzur, nuestro invitado, y el legado, CRCN, y queremos pedir, la opinión de un amigo, de alguien cercano, que ha trabajado, con el maestro Manzur, Pedronel López, muy cercano, además compañero, ha estado allí también, trabajando con las marionetas, todo, 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 y a él le preguntamos, cuál es el legado, del maestro Jaime Manzur, ya que él lo conoce tanto, es una persona, que indiscutiblemente, ha dejado, un legado, muy grande, no solo, por ejemplo, en el caso mío, muchos amigos, mucha gente, que conoció, la ópera, que conoció, la zarzuela, que conoció, el ballet, por intermedio de él, yo pienso, que es una persona, a la que Colombia, le debe muchísimo, y que no, lo han sabido, valorar, en toda la extensión, de la palabra, de lo que sabe, el maestro Manzur, y de lo que es, el maestro Manzur, para la cultura, en Colombia. Aquí, y justamente, estamos en eso, en ponernos un poquitico, al menos al día, en este ratico, con el maestro Jaime Manzur, para decirle, gracias por todo, por todo este trabajo, que ha hecho, por valorar, lo que verdaderamente, ha hecho a lo largo de estas, ya son casi seis de casa, hacíamos la cuenta, ¿no?, de trabajo artístico, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, 59 años, cumple este año. Es una vida entera, porque además, como lo veíamos, el maestro Jaime Manzur, empezó en esto, desde que era niño, una pasión, de modo que a él, no le podemos preguntar, qué quería hacer, cuando era niño, porque cuando tenía, ocho, nueve años, ya más o menos, tenía el rumbo trazado, Sí, sí, y nunca quiso ser, ni bombero, ni astronauta, ni esas cosas. Admiro muy todo, el formato del ser humano, para salir adelante, a veces quería tener, un buen poder, con todo amor, no poder económico, sino poder, para poder llegarle a todas las, hablar, digamos, con el ministro, de educación, para pedirle, nombre de todo Colombia, y los artistas, que hemos trabajado, que ponga, un día a la semana, una hora, de conocimiento, del folclor nacional, que ya nadie sabe, qué es qué, un país, el tercero del mundo, por mi investigación, en folclor, porque está España, México, y así de Colombia, y aquí, ignoramos totalmente, las nuevas generaciones, comen lo que le dan, y si no le dan, pues no sabe, tú oyes, el que quieras, muy bella, formatos, hasta, Ragué, RP, no sé cómo se llame, pero, no distinguen, este valor, de la, la música, costeña, nórdica, que no tiene nada que ver, con la costeña, pacífica, tan grande, la una como la otra, toda la riqueza, del altiplano, toda la riqueza, de la parte bayuna, toda la riqueza, de la parte del sur, de los nariñenses, gloria, a todos ellos, por siempre. Maestro Jaime Manzur, usted ha incursionado, en muchos, en muchas aristas, del arte, y pues bueno, su hermano, también, es decir, es una familia de artistas, él se quedó por la pintura, el maestro Jaime Manzur, está por la zarzuela, la música, la danza, el tema de las marionetas, algo más, en donde usted siente, que quisiera tocar, en el arte, bueno, gracias, decir, David figura así, pero David también, tiene una cantidad de dones, impresionante, por aquí estuvimos hablando, con él hablamos de música, que es una maravilla también, él nació con el don, de la música, él tocó, a los cinco años, tocaba piano, porque sí, y toca cualquier instrumento, es un rey del serrucho, que el serrucho, como es un serrucho, es un serrucho, un poco más templado, se toca en la pierna, y con arco de violín, los dientes, pues para, que no van a tocar el arco, y por el lado liso, el violín, el arco de violín, te da toda una sonidad, de la voz humana, parece un, como una mujer, cantando, sin letra, es de lo más grandioso, él es rey, desde eso, de la viola, del laud, de la guitarra, de todo, porque nació con el don, de la música, aparte de la pintura, aparte de la pintura, fuera de eso, es muy botánico, químico, y escultor, actor grandioso, no, de todo, es él, David, y en el caso de Jaime Manzur, yo tuve la dicha, empecé con mamá, pintura y escultura, él fue mi maestro, de pintura, indirecto, en mi vida artística, se puede decir, que el 90%, se lo debo a él, fue cruel quizá, en su exigencia, en mi respuesta, a la pintura, pero bendito sea, porque me enseñó a pintar, una escenografía gigante, en tres horas, ahí está, es que todo eso es arte, a propósito de escenografías, maestro Jaime, y de vestidos, y de todo esto, porque algo hermoso, de las marionetas, son esos vestidos, hermosísimos, que además son los que hacen, la puesta en escena, junto con la escenografía, usted, ¿cuántos tiene, en términos de muñecos, vestidos, todo esto, dónde tiene eso? En las marionetas, son más o menos, unas 350 figuras, en marionetas, siguen títeres, de guantes, y etcétera, escenarios, son más o menos, unos 200, 300, todos pintados por mí, en el caso de las arzuelas, en marionetas, lo mismo que hago en vivo, yo voy a España, a la región a la que corresponda, retrato lugares, y vengo y los pinta, porque tengo en mis aves, y la música, que se lo debo mucho, a la maestra Elsa, directora del Conservatorio Nacional, Elsa Gutiérrez, quien fue la que me dio, todas las bases de la música, no me pude seguir a ella, porque el tiempo no me permitía, pero bueno, recibir conocimiento necesario, para en una partitura, saber dónde corto, sin dañar la armonía, y decir, ni la melodía, y poder adaptar las obras, si son muy extensas, eso todo, son logros, pero con mucha entrega, querido Radio Escuchas. Entrega permanente, trabajando de manera permanente, el maestro Jaime Manzur, nos está revelando sus secretos, y quisiera preguntarle algo, ¿hay alguna marioneta, en particular, que esté más cerquita, del alma, del maestro Jaime Manzur? ¿Alguna, que lleve mucho tiempo, con usted? ¿Alguna marioneta? Ah, para mí, la más amada, es Pinocho, y, si es de las más antiguas, pero Pinocho, no es el, lo que la gente cree, es que Pinocho, es un cuento filosófico, Pinocho, es el ser humano, inconsciente, al principio, es un muñeco de madera, que dice mentiras, roba, juega, cuando se convierte, en ser de verdad, se convierte en niña, o sea, en el hombre, y es, es la filosofía de Pinocho. Esa es la favorita. Sí. Uy, qué maravilla, y tiene una figura de Pinocho como tal, de madera. Lo quiero inmensamente, él es un personaje, que también me da una gloria, el muñequito, cuando hicimos, en el año 75, en la noche de gala, en el Salón de las Américas, de la OEA, esta organización americana, estaba el presidente Turbay, de embajador, ante la OEA, y, perdón, de Estados Unidos, y el doctor Carlos Sanz, Santa María, en la OEA, y yo, me invitó, el director de artes visuales, colombiano en ese momento, y colomboamericano, ya fallecido, Jaime Enrique Oviedo, con las marionetas, para hacer la noche de gala de Colombia, porque cada país, toma una noche, y a mí tocó. Yo llevé, como en ópera, muy bella, sobre Navidad, a Mal, y los visitantes de la noche, de Giancarlo Menotti, una de las glorias, de los compositores, más recientes. La sorpresa fue, después de todos los preámbulos, que no teníamos permiso, vino un señor rubio, muy gentil, y me dijo, yo tengo que ver el ensayo, y dije, eran como las once de la mañana, en el nerviosismo, y la dicha de que estábamos allá, hicimos el ensayo, él no me dio, sino un pensión, no más, no necesito más. Yo soy el manillo, del maestro Menotti, que está acá, y me presento, soy el director, de la Sinfónica de Washington, pueden hacer la obra. Bueno, esta noche estaba, para mi alegría colombiana, el doctor Turbay, su esposa en ese entonces, el doctor Mario Calderón Rivera, gran alma de mis marionetas, impulsador, que fue gerente del Banco Central Hipotecario, el doctor Augusto Ramírez Ocampo, y algunos periodistas colombianos, lo cierto era que estando en esos, ya había terminado los aplausos, porque yo hice eso, y un cuadro colombiano, y cuando de pronto se me arrima un señor, me abraza, y en un español italianizado, me dice, mío caro maestro, yo no pensare, haber escrito, mi ópera marionetas, para sus, mi ópera mal, para sus marionetas. Ay, que es esta belleza. El propio maestro, claro. No, excelente, estamos con el maestro Jaime Manzur, en Legados RCN, y estuvimos conversando también, nuestra productora Paula, estuvo hablando con el director, del Teatro de Bellas Artes de Bogotá, don Jorge Guzmán, que es buen amigo también, y conocido, muy cercano. Otro impulsador. Claro, y otro de estos quijotes, que trabaja por los temas de la cultura, en fin, y ahí le pedimos su opinión, su descripción del maestro Jaime Manzur, nuestro hombre de Legados RCN hoy. Un hombre, muy correcto, un hombre de una gran honestidad, un hombre que lleva la artisticidad en las venas, que tiene no solamente la ventaja del don que da Dios, para quienes ejercen la actividad artística, sino que también él, por su lado, ha sabido perfeccionarla, técnica y estéticamente, y eso es lo que lo hace muy grande, desde el punto de vista artístico. Pero desde el punto de vista didáctico, él es una persona que tiene ya muchísimos alumnos, muchísimas artistas que han pasado por sus manos, y que en ellos ha quedado la huella imborrable, de esa dedicación y esa gran disciplina que él tiene, no solamente en la actividad que desarrolla, desde el punto de vista artístico, sino también en la actividad de la enseñanza. Y me detengo justamente en ese punto, que nos da pie don Jorge Guzmán, la enseñanza, la capacidad pedagógica. No todos, maestro Jaime Mansur, enseñan lo que saben, porque se requiere una dosis de generosidad para hacerlo, de transmitir lo que la vida ha venido dando. ¿Eso para usted qué significa? El poder tener alumnos, gente que va aprendiendo, que va caminando de su mano. Es agradecer a Dios que me permite, y lo siento como una obligación de mi paso en la tierra, de que lo que yo pude aprender y puedo enseñar, sin ningún egoísmo, pasarse, porque yo me voy y no me llevo nada, que quede en otros. Es fundamental y es lo que dice un gran maestro. Si la vida volviera a empezar, maestro Jaime Mansur, ¿volvería a vivirla como la ha vivido? Sí, y ojalá en Colombia. Es una maravilla. Nos vamos a despedir, por supuesto, con música. Es el maestro Jaime Mansur. El tiempo ha pasado volando en esta charla deliciosa, hablando de arte, hablando de cultura, hablando de marionetas, que disfrutamos todos, porque todos tenemos ese pequeño niño adentro. Por eso le queremos agradecer al maestro Jaime Mansur, que hace que no se nos olvide que tenemos un niño adentro. Muchísimas gracias. A ti, Yolanda, a RCN y a los Radio Escuyen. Gracias.